Saludo especial a toda la comunidad universitaria. De acuerdo con las orientaciones, las recomendaciones del Consejo Académico de la Vicerrectoría hemos iniciado la primera semana del 2021. Tuvimos la oportunidad de acordar las maneras como vamos a trabajar en este semestre. Los profesores, los estudiantes, en su gran mayoría están muy comprometidos con este proceso. Se han revisado las recomendaciones en términos de la conectividad de la educación a distancia mediada con las tecnologías de la información de la comunicación, las posibilidades que tenemos, las dificultades que tenemos, lo que debemos ajustar. Se está discutiendo el tema de la práctica pedagógica. Se está discutiendo de mejor forma cómo va a ser esta evaluación. También qué apoyo se requiere. En este sentido queremos invitarlos e invitarlas para que miguen las experiencias de varios maestros de las distintas facultades que han logrado iniciar y avanzar en sus actividades. Esta ha sido una experiencia desafiante con grandes retos. El primero de ellos es transformar todos los discursos y las prácticas que uno como maestro emplea cuando es un maestro en donde el acento es lo presencial. Hoy el acento está puesto en los encuentros asincrónicos, es decir, en el trabajo autónomo y tutorial. Y en ese sentido nos ha tocado pensar en los dispositivos audiovisuales en que esto esté muy cargado de videos, de documentaciones fotográficas para complementar los textos que estamos compartiendo con los estudiantes, de conferencias de expertos, acudir a varios lenguajes que nos permitan aportarle y a eso que estamos haciendo en los encuentros sincrónicos. Las herramientas que estamos usando son las herramientas que ofrece la universidad porque es una manera de mantener nuestra universidad abierta en un momento tan difícil como el que estamos pasando en Colombia y en el mundo entero por la pandemia global. En este momento de contingencia este centro está respondiendo a la comunidad universitaria ofreciendo diferentes herramientas en primera instancia vinculadas al correo institucional. Todo lo relativo al universo de Microsoft y también estamos abriendo la posibilidad a que otras personas, otros profesores manejen herramientas distintas como Google Classroom, Google Drive y otras herramientas de código abierto. Una experiencia significativa, por ejemplo, es la de la escuela maternal que está desarrollando parte de sus actividades bajo la plataforma de Google Classroom. Como otro aporte que estamos haciendo, que ha sido también una experiencia enriquecedora, son las charlas que hemos venido trabajando los días martes y jueves desde el canal de YouTube del CIDED. Estas charlas en vivo han permitido entender diferentes perspectivas y abordar el asunto de la enseñanza mediada por tecnologías desde diferentes ópticas. Una última recomendación y una última idea es el uso responsable, racional de nuestras herramientas. Lo hemos dicho desde el CIDED en diferentes instancias y esta es una oportunidad, que no solamente existe el Moodle que tenemos, sino también la posibilidad de usar diferentes escenarios para desarrollar las actividades académicas. La experiencia ha sido magnífica con los profesores. Están muy abiertos, muy atentos, tanto a aprender como a enseñarnos y este diálogo creo que ha sido el más enriquecedor que hayamos tenido. Si uno piensa que la formación tiene que ver con la transmisión de información, está satisfecho con la situación actual en cuarentena. Además, esos mecanismos tienen unos recursos adicionales muy interesantes, pero en esa dirección de la transmisión de información. Pero si la formación tiene que ver con el deseo, con un cuerpo deseante del saber, tanto de un lado como del otro, de estudiantes y profesores, tenemos que volver a la situación anterior, a la situación en la que había presencia. Una presencia que además cuenta con la espontaneidad de la respuesta de cada docente y no con la prefiguración de las formas que estos medios anuncian. Este momento también nos permite que esas actividades complejas que nos demuestra la virtualidad nos lleven a repensar nuestras prácticas, que nos lleven a reflexionar, tanto como docente como estudiante. También pensar en cómo hacer nuestras aulas mejores, en cómo hacer que la evaluación se piense de otra forma, cómo reevaluar algunas cosas que hacíamos en la presencialidad. Ese acercamiento hacia la tecnología, hacia los medios tecnológicos, ha hecho que también reflexionemos hacia qué desafíos nos brinda la educación ahora. Los modelos pedagógicos se están reformulando también nuestras prácticas y la educación como tal nos está exigiendo otras cosas. Vamos a mirar las necesidades que tiene nuestra institución, que tenemos nosotros y también las fortalezas que tenemos. Es claramente un momento y una situación que define muchas cosas, entre ellas la empatía, la colaboración, nuestra reflexión, nuestra responsabilidad, nuestra acción para ejercer un cambio, un cambio de una realidad. También para pensarlo de otra forma, para pensar todo de otra forma y no quedarnos sin la parte negativa, sino en la parte positiva. Es común que las experiencias docentes en esto de las mediaciones virtuales sea muy variada. Para algunos será positiva, para otros no tanto. Sin embargo, siempre nos damos a la tarea de poder aproximarnos a ellas en aras de hacer mejor nuestros procesos de formación. En lo personal, me acerco hace dos semestres a la plataforma Moodle como una intención de poder mediar y regular el trabajo autónomo de los estudiantes. Allí me doy cuenta que esta plataforma tiene una serie de actividades, de recursos que son muy potentes y que nunca habíamos utilizado. Dada las circunstancias actuales, pues también nos aproximamos ahora al paquete Office y de la misma forma podemos ver allí una serie de recursos que son interesantes para poder explorarlos y que se constituyen hoy en día en una mediación importante, no solamente en términos de la comunicación, sino también dentro de los procesos de formación de nuestros estudiantes. Creo que nos queda como aprendizaje precisamente eso. El docente cada vez más va a requerir un proceso de formación, mayor aproximación y mayor uso de herramientas tecnológicas, mediaciones virtuales, que hagan no solamente más fácil el proceso de docencia, sino que permitan potenciar de mejor manera el contacto con nuestros estudiantes y en general que permitan acercarnos a esa nueva perspectiva de la educación actual. Las situaciones coyunturales normalmente nos llevan a replantearnos cambios estructurales en nuestras formas de ser, hacer y conocer. Desde mi perspectiva creo que Colombia está en mora con el tema digital. Usamos las TIC como herramientas que nos apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero en cuanto a la formación de competencias que nos lleven a la transformación digital, creo que las instituciones deben empezar a liderar procesos de capacitación relacionados con inteligencia artificial, robótica o animación, puesto que eso nos van a permitir un aprendizaje activo en nuestros diferentes espacios académicos. En la facultad desde el año pasado hemos venido trabajando alrededor del tema de la virtualidad y sus alcances. Diseñamos algunas aulas virtuales en donde diseñamos una ruta para el gestor de contenidos. En este diseño fue importante pensar en la coherencia de los contenidos, la forma de representarlos, las competencias a desarrollar y sobre todo yo cómo de una forma sincrónica logro involucrar a mi estudiante para que logre comprender qué es lo que queremos hacer. En la licenciatura principalmente estamos trabajando la práctica pedagógica, por ejemplo, alrededor de tres líneas importantes y fue como el diseño de algunos materiales virtuales asincrónicos teniendo en cuenta, por ejemplo, el diseño de material educativo. Entonces nosotros empezamos a mirar aspectos estructurales, el modelo, el contenido, el modelo de formación en alternancia, por ejemplo, nos ha apoyado en toda esta apuesta didáctica para poder construir unos materiales que sean coherentes, eficaces, que también nos ayuden a formar ese ser integral que tenemos en las escuelas y en las universidades. Y por tanto tenemos que empezar a mirar el tema de las progresiones de aprendizaje, su evaluación formativa o sumativa, para así mismo poder entender la coyuntura y cómo podemos empezar a investigar y trabajar alrededor de estas temáticas. Hemos implementado la formación a distancia, no virtual. Ha sido un reto difícil, dispendioso. Ni los profesores ni los estudiantes lo esperábamos. No nos gusta, pero estamos implementándolo y estamos tratando de hacerlo bien. Tengo en la actualidad 150 estudiantes en 5 cursos a distancia. Solo 4 reportaron dificultades por cámara, por micrófono y estamos tratando de solucionarlas. Las tenemos resueltas. Ha sido, por supuesto, difícil encontrarnos, pero lo hemos hecho. Es una experiencia en la que sé que vamos a salir adelante. Porque tenemos una tarea prioritaria ante todo. Mantener la Universidad Pedagógica Nacional abierta. Tenemos que lograrlo. Continuemos siendo creativos, propositivos. Busquemos la manera de aprender en este momento de emergencia. También de parte nuestra, de las subdirecciones, especialmente de sistemas, del CIDE, de parte de los diferentes consejos, seguimos apoyándolos en lo que se requiera. Así la universidad seguirá funcionando, abierta, deliberante y contribuyéndole al país con la formación de maestros. Busquemos la manera de aprender. 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 ¡Gracias!